¡Pazos de palmas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Con mucho pedaño! ¡Para Víctor Alberto Gil, pita Flor de los Andes! ¡Por esta selección del Centro de Antidio Moreno! ¡El aplauso para Víctor Alberto! ¡El ave fénix de nuestra música andina! ¡Para el pelo Girardita, soy la Girardita y madrina, Norca Monsoni! ¡Para Morenita el Centro, donde está mi Morena! ¡Y para todos mis hermanos del arte, a Psicofot! ¡Con mucho cariño! ¡Un honor! ¡Ay, mira! ¡Va, maestro Atidio! ¡Ay, ay, ay! ¡Para clarinaras! ¡Venante! ¡En homenaje al maestro Víctor Alberto Gil! ¡Flamante a los Andes! ¡Fremotelo! ¡Ambos juramos querernos amarnos! ¡Sí, competimos a que el Sacrilegio! ¡Alguien crucificó! ¡Ambos juramos querernos amarnos! ¡Sí, competimos a que el Sacrilegio! ¡Alguien crucificó! ¡Ambos juramos querernos amarnos! ¡Ambos juramos querernos amarnos! ¡Ambos juramos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!